Sesión marcada por la volatilidad en el IBEX 35 y en Europa, que han acabado la jornada con alzas destacadas. Los mercados han recibido positivamente el apoyo del Banco Central y el regulador de los mercados suizos a Credit Suisse, que ha repuntado alrededor de un 20%. Por otra parte, tampoco se han venido abajo tras la última decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, que ha subido los tipos de interés en 50 puntos básicos hasta el 3,5%. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, no ha aclarado si seguirán subiendo los tipos de interés en el futuro, aunque ha reconocido que si la incertidumbre se reduce, hay camino por recorrer hasta llevar la inflación al objetivo del 2%. Con todo, el BCE ha reconocido que las presiones inflacionistas subyacentes siguen siendo muy fuertes. El foco está ahora puesto en lo que haga la FED estadounidense. El consenso espera que el Banco Central ejecuta una subida de 25 puntos básicos la próxima semana.